y bueno ahora pasando a otro tema vamos a ir al ámbito educativo hemos visto algunas instalaciones educativas o centros educativos seriamente dañados por las fuertes lluvias pero justamente ante esto el ministerio de educación ya ha autorizado que las direcciones departamentales suspendan las clases cuando lo crean conveniente por el tema de lluvias, ahí tenemos a Mabel Saucedo con la información ella se ha encargado de dar seguimiento a este caso así que como estás Mabel te escucho adelante Gracias compañeros y televidentes y es que efectivamente las lluvias han afectado directamente a las escuelas del territorio nacional, en este caso pues vamos a conversar con el viceministro Héctor Canto quien nos informará sobre cuál es este estado, ya nos habían informado sobre más de 200 escuelas con daños pero se ha visto la posibilidad de suspensión de clases en los departamentos mayormente afectada Bueno muchas gracias por la oportunidad, efectivamente nosotros mantenemos una comunicación permanente con los directores departamentales de educación y el señor ministro ha instruido a cada uno de ellos que tenga la facultad de tomar decisiones de suspender clases en caso de que existan riesgos fuertes por la lluvia particularmente donde se presentan inundaciones son los departamentos de Escuintla y Zabal y Petén sin embargo no se descarta que otros departamentos puedan suspender clases cuando así lo consideren a nivel nacional pues muy difícil poder tomar una decisión muy particular y por eso es que facultamos a los directores departamentales de educación que mantengan un monitoreo permanente a través de directores de escuelas, supervisores educativos y que cuando lo consideren necesario puedan suspender clases en algunas comunidades o municipios donde consideren importante. ¿Según la información que ustedes tienen ya se ha suspendido en algún lugar en las clases por este tema? Bueno hace aproximadamente dos o tres semanas hubo una suspensión de clases en el departamento de Xuchitepeque sin embargo pues se reanudó un día o dos días después en algunos municipios y hasta ahora no contamos con información de que esté suspendida clases de manera oficial pero facultamos y reitero a los directores departamental de educación a que puedan hacerlo cuando lo consideren necesario. Recordemos que lo más importante es resguardar la integridad física de la comunidad educativa. Viceministro en este caso también en San Miguel Petapa por ejemplo esta semana se llegaba a la información en donde hay inundación y los niños estaban sacando el agua propiamente de los salones. ¿Qué medidas se está tomando por parte del ministerio para evitar este tipo de situaciones ya que afecta no solamente el que no reciban clases y que ellos mismos estén realizando esas acciones? Bueno en realidad con esta escuela nosotros hemos hecho ya un trabajo de acompañamiento para hacer algunos arreglos que pueda desviar el caudal de agua o toda el agua pluvial que se conduce en las calles que es lo que afecta el edificio escolar y esperamos que este tipo de medidas que sea coordinado con la municipalidad vaya creando una mejor condición. ¿Cuándo podrían verse ya las mejorías en las escuelas que están dañadas viceministro? Bueno nosotros tenemos un registro de 282 edificios escolares afectados por la lluvia desde el inicio de la temporada y hemos ya estado trabajando en coordinación con el ministerio de desarrollo social, el ministerio de educación ha suscrito un convenio con el Mides y el cual se encuentra ya en proceso de reparación de las minas. ¿En cuánto tiempo podrías? Bueno la meta obviamente es hacerlo en estos meses de agosto y septiembre. Muchas gracias viceministro y es que en este caso entonces ya lo ha escuchado usted serán entonces los supervisores y también los delegados departamentales, la dirección departamental a quienes estén facultados para suspender las clases en algún momento si fuera necesario dependiendo del riesgo que corra cada uno de los sectores por el tema de lluvias ya sea propiamente inundación en la escuela o bien alguna situación que complique la llegada de los estudiantes y docentes hacia estos puntos. Así que con esta información en cámara Héctor García retornamos al set principal.